No es fácil cuando tú te tienes que marchar Tengo que esperarte otro día más El tiempo pasa lento cuanto yo no te tengo conmigo Duermo por las noches pensando en tu amor Mi sueño hasta la despierta eres mi obsesión Hasta que llega el día y así poder mirar tu sonrisa Y hoy ya estoy decidida Voy a entregarme a ti en un cuerpo y alma Porque te amo, porque me amas Eres mi príncipe azul, mi estrella fugaz Cierro en tu libertad Eres mi paz y mi esperanza Mi angustia y mi calma Es que yo no soy nada Eres tú mi hombre Y yo soy tu mujer Y hoy ya estoy decidida Voy a entregarme a ti en cuerpo y alma Porque te amo, porque me amas Eres mi príncipe azul, mi estrella fugaz Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad Eres mi paz y mi esperanza Mi angustia y mi esperanza Mi angustia y mi calma Mi angustia y mi calma Cierro en tu libertad Eres mi paz y mi esperanza Mi angustia y mi calma Mi angustia y mi calma Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad Eres tú mi hombre Y yo soy tu mujer Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad Cierro en tu libertad